Saludos a todos, bienvenidos al mejor plan dividendos de investing, luego de una semana ajetreada con nueva casa, mucha mudanza, estamos de vuelta mi gente, los extrañé y espero que ustedes también me hayan extrañado, como siempre les habla Yoyo Ortiz y cubriremos la semana del 6 al 10 de mayo 2024, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, diga al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram, facebook, pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el aroba investi1985 nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube, directo a lo que venimos durante las últimas dos semanas 29 empresas anunciaron recortes de dividendos entre ellas Southern Copper, Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City Limited, Coca-Cola, Euro Pacific Partners, Unilever, Telefónica Brasil, Imperial Oil, Tech Resources, Leggett & Platt luego de 52 años consecutivos de aumentos Devon Energy y Vermillion Energy entre otras, por otro lado mejores oportunidades se encuentran entre las 43 empresas que aumentaron sus dividendos estas dos semanas, algunas de estas fueron Avery Denison, Comfort Systems, Parker Hennepin, Cisco Corp, Chesapeake Energy, Packard Inc, Pepsi Cola, Aflac, American International Group, American Water Works, Summit Hotel Properties, Paychex, Pool Corp, Apple, Apollo Global Management, Canadian Natural Resources, OpenTex, RTX Corp, Gasolineras Shell, Vistra, Sunoco y Viper Energy entre otros, ahora bien comenzamos hoy lunes con los ex dividendos de Alliance Resource Partners, Ford Motor, Kearney Financial, Kenview, Dorian, Mainstreet Capital, NextEra Energy Partners y Texas Instruments entre otros y nos pagan ABM Industries, Blackstone, Costa Mare Inc y Radius Recycling Inc. El martes seguimos con Armstrong World Industries, Hope Bancorp, KB Home, Mahones Levi Strauss, Madson Inc, Olin Corp y Rush Enterprises entre otros, nos estarán pagando British American Tabaco, Cracker Barrel, Concentrix, Ferguson, Vinvolution y Banco Santander. El miércoles tenemos 37 empresas entre ellas American Electric Power, Dana Inc, Hilltop Holdings, IBM, All International Business Machines, JB Hunt Transport Services, Nexstar Media Group, Paychex, Pfizer, Parker Hennepin, Grohlins, Charles Schwab, Citi, South State Corp, Veritex Holdings, Wells Fargo, Walmart y Essential Utilities entre otros y nos pagan Deere, Krispy Kreme, Lennar el cual le cortó un cheque a Warren Buffet por $76,286 dólares y Lowe's entre otros. El jueves seguimos con otras 27 empresas entre ellas Apple, Brunswick, Capital One Holdings, Energy Transfer, Comfort Systems USA, Kodiak Gas, Kempfer Corp, Rockwell Automation, Sunoco, UPS o United Parcel Service y World Tower Inc entre otros, recibimos pagos de AGNC Investment, Bank of New York Mellon, DR Horton, Franklin Street Corporate, HP Fuller y Mastercard quienes también le recortan un cheque a Warren Buffet por nada más que $2.6 millones. Finalmente el viernes terminamos la semana con American Water Works, Delta Airlines, Dolby Laboratories, Invesco Limited, Dotimkin Company y Westrock Company entre otros y recibimos pagos de American Express quienes se le andan pagando a Warren Buffet solamente $106.1 millones de dólares, Clorox, Costco, General Dynamics y Nucor entre otros, no tenemos pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo, hasta entonces linda semana.